La historia de la música, por cómo han ayudado a tanta gente, por todos los logros y por sus trabajos humanitarios, de presentarles hoy el Lifetime Achievement Award en esta divina TJ Marten Foundation aquí en Miami. Por favor, recibamos como corresponde a Gloria y a Miguel Tejano. Gracias. Gracias. Gracias a todos por este award, el TJ Marten Foundation, afuación. Estar aquí, recibiendo por primera vez que la Marten Foundation celebran en Miami es increíblemente importante y que un honor para nosotros. Amamos a Tony, amamos lo que hizo. Creo que fue un hombre increíble que fue un hombre que cambió mucho dolor y mucho gracia para tantas personas. Estamos tan honrados y gracias. Cuando casi nadie dejaba entrar a Tony, siempre conocí a Tony, tenía una sonrisa de esperanza. Yo creo que el mundo hace falta más esperanza, hace falta que la gente pueda ayudarnos, todos mis amigos que están aquí, que han comprado, todas las compañías que han trabajado hoy durante tantos años y siempre dicen presente. Gracias, porque no es solamente por nosotros, es para ayudar a una nueva generación de gente que pueda tener una vida nueva. Que Dios los bendiga y gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias.